De tu laberinto, de tu cuerpo con un manuscrito Oh, quiero ver más, pero quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca, los regalos favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hazte provocar tus gritos, y que veré esto te ha leído De falsito De falsito De falsito, de falsito, de falsito Dejar que te diga cosas al oído Para que te cortes y no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de esos despacito Durmo en el espalda y de ser tu laberinto De ser mucho cuerpo con un manuscrito Oh, quiero ver más, pero quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca, los regalos favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hazte provocar tus gritos, y que veré esto te ha leído De falsito Tú, tú, tú eres alemán y yo soy la neta Me voy atentando y voy armando el plan Solo que pasas a luces y haces el abuso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos están viviendo más Hasta que tú malas en ningún laburo Despacito Quiero resumirte de esos despacito Durmo en el espalda y de ser tu laberinto De ser mucho cuerpo con un manuscrito Oh, quiero ver más, pero quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca, los regalos favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hazte provocar tus gritos, y que veré esto te ha leído De falsito Hazte provocar tus gritos, y que veré esto te ha leído Hazte provocar tus gritos, y que veré esto te ha leído Hazte provocar tus gritos, y que veré esto te ha leído Hazte provocar tus gritos, y que veré esto te ha leído ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mami don't know that he's getting hot At the body shop, doing something unholy He's sat back when she's dropping in She'd be popping in, and she'd put it down slowly Oh-yo-yo, he left her skid set Oh-yo-yo, so he can get back Mami don't know that he's getting hot At the body shop, doing something unholy Hey, 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 hey 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 Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Daddy, daddy, if you want it, drop the attic, give me love You may fend in my balance, see I got daddy You gon' need to bag it up, cause I'm spending on your day You can watch me back it up, I'll take on in the air He gave me pride, I gave you feel me like Rihanna He always called me cause I never caused my trauma And when you want it, baby, I know I got you covered And when you need it, baby, just jump under the cover Mami don't know that he's getting hot At the body shop, doing something unholy He sat back when she's dropping it She'd be popping it, yeah she'd put it down slowly Oh, 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 he left his kids at Oh, 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 so he can get there Mami don't know that he's getting hot At the body shop, doing something unholy Doing something unholy I'm good, I'm feeling alright, baby Mami don't know that he's getting hot He's getting hot He's getting hot He's getting hot I'm good, he's getting hot I'm good, he's getting hot ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!